Gracias a la asfaltación del camino al Parque Estatal La Medioluna, se generará más empleo, más turismo y por ende, mayor economía para Riverde y Ciudad Fernández, afirmó el diputado federal Oscar Bautista Villegas, al encabezar una reunión con prestadores de servicios turísticos del municipio y con el delegado federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, César García Coronado. Yo quiero agradecerle mucho a la SCT Federal y a la Junta porque esto fue un sueño que se logró a través de un esfuerzo compartido y yo quiero decirle a César que le agradezco mucho a él, a la SCT Federal, porque no teníamos proyecto para que lo sepan, no había proyecto definido y no teníamos todavía el folio de inversión para conseguir estos recursos y yo creo que el día de hoy se arranca una obra de suma importancia para la zona media porque aparte de ser una obra de comunicación, es una obra que va a generar empleos en la zona media y platicábamos Alejandro que aquí tenemos que ir muy unidos, tanto el diputado local, federal, como presidente municipal para Riverde, pues para llamar la atención del turismo de San Luis Potosí. Yo le decía a la gente que si motivamos el 1% de los habitantes de San Luis Potosí y de Soledad, Riverde no tendría ningún problema en la generación de empleo. Y a mí me da mucho gusto compartir esta mañana este desayuno con el director del Centro SCT, con el director de la Junta Estatal, porque son los que van a la Ciudad de México con los diputados, platicamos de las acciones de las obras y los diputados etiquetamos el recurso para bien de San Luis Potosí. Yo quisiera decirles también que esta obra al señor gobernador le dio mucho gusto saber que íbamos a iniciarla y que sin duda es una obra de suma importancia porque el tener un camino transitable, una vía de comunicación efectiva para la zona media, nos va a generar mucho, pero mucho aliento para que la gente la visite. Hoy, César, la vas a ver, no existe camino para poder llegar a la media luna y yo creo que aquí el interés de los empresarios, porque es lo que yo entiendo es desayuno, es pedirte que vayamos juntos, tanto tú como la Junta Estatal de Camino del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el presidente y un servidor, y le podamos etiquetar los recursos en el 2015 para que esta obra se termine.